¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a encontrar el área del rectángulo verde. Vean que hay varios puntos en común entre el rectángulo y el semicírculo. Este es un punto de intersección y además este es un punto de tangencia. Ahora, con esto podemos encontrar el área del rectángulo pero de dos maneras distintas. Las dos son relativamente sencillas. Así que vamos por el primer método. Lo primero que voy a hacer es trazar una línea, vean, desde este punto hacia este de acá. Al hacer esto se forma un triángulo rectángulo. Recordemos lo siguiente. Si yo tengo un círculo y su diámetro es el lado más grande de un triángulo que se construye, con uno de sus vértices sobre la circunferencia se forma un triángulo rectángulo de hipotenusa que es igual al diámetro. Me refiero a esto. Si yo trazo por ejemplo acá una línea y luego de esto trazo la línea hacia este punto se forma un triángulo y el diámetro es el lado más grande. Pero hay una característica y es que acá hay 90 grados. O sea que este es un triángulo rectángulo y siempre se construye de esa manera. El diámetro es la hipotenusa y el otro vértice tiene que estar sobre la circunferencia. Eso es lo que pasa aquí. De tal manera que tengo un triángulo rectángulo con un cateto de 6 unidades y que su hipotenusa es 2 veces r. Que recorremos es la longitud que hay de acá hasta este otro punto. O sea el diámetro de la semicircunferencia que miramos acá. Además hay que recordar lo siguiente. Y es que si tenemos un ángulo de 90 grados acá podemos decir que hay un ángulo alfa de este lado y de este lado un ángulo beta. Que alfa y beta pues son complementarios. Además de este triángulo rectángulo tenemos otro. Vean que tenemos un rectángulo. Por lo tanto estos dos lados del rectángulo son perpendiculares. O sea están a 90 grados. Y si este ángulo es alfa este ángulo de acá deberá ser beta. Porque aquí tenemos también un triángulo rectángulo. Entonces tenemos dos triángulos rectángulos con sus ángulos internos iguales. Por lo tanto estos dos triángulos rectángulos son semejantes. En el primero si se dan cuenta tenemos un triángulo de esta manera. Vean. Donde este es el ángulo de alfa. Este es el ángulo de beta. Aquí tenemos 6 unidades. Aquí está el ángulo recto. Y acá tenemos pues 2r como hipotenusa. Ahora para este otro triángulo. Vean cuál es la forma de este triángulo. Es un triángulo rectángulo también. Solo que este triángulo rectángulo en este lado tiene beta. En este tiene alfa. Aquí está el ángulo de 90. Y la hipotenusa es 6. Pero este cateto, el cateto opuesto a beta. Vean. Si todo esto mide 2r. Nosotros podemos llamarle esto x. Para identificar a este pedacito. Por lo tanto el resto debería ser 2r menos x. Muy bien. Entonces este rectángulo. Así que este triángulo rectángulo de hipotenusa 6. Tiene como cateto 2r menos x. Y estos son semejantes. Por lo tanto yo puedo relacionar sus lados. Y puedo decir. La hipotenusa que es 2r partido el cateto opuesto al ángulo de beta. O sea 6. Es igual a la misma razón que hay entre la hipotenusa de este otro triángulo. Que es 6. Partido el cateto opuesto a beta. Que es 2 veces r menos x. Al resolver este ejercicio nos damos cuenta de lo siguiente. Y es que yo puedo multiplicar 2r menos x por esta expresión. Y este 6 por esta otra. Así que me quedaría 2r por 2r menos x. Vean. Igual a 6 por 6. 2r por 2r menos x. Es igual a 36. Si divido ambos lados entre 2. Si dividimos aquí entre 2 y de este lado. Obtengo lo siguiente. Vean. Que r por 2r menos x es igual a 18. Y esta es la respuesta. ¿Por qué? Veamos ahora. Como sabemos aquí tenemos un rectángulo. Pero ¿cuáles son las medidas de este rectángulo? Como se han dado cuenta la base mide 2r menos x. Así que una de las dimensiones es 2r menos x. ¿Y cuál es la otra dimensión? O sea la altura. Como aquí tenemos el centro del semicírculo. Y si medimos hacia arriba. Vean. La medida es r. Así que la altura es r. Por lo tanto el área del rectángulo es igual a base por altura. Sabiendo que la base es 2r menos x. Y la altura es r. Pues ya tengo el área. ¿Vean? ¿Por qué? Porque acá exactamente tengo r por 2r menos x. Y eso es 18. Por lo tanto el área del rectángulo es igual a 18 unidades cuadradas. Así de sencillo hemos resuelto el problema. Súper sencillo. Pero veamos un segundo método porque les había dicho que les iba a explicar dos métodos. Veamos el segundo en este momento. Para el segundo método lo que vamos a hacer es que desde este punto vamos a trazar una línea. Vean. Hacia este vértice. Así que al trazar esta línea. Como se han dado cuenta. Se forma un triángulo. Este triángulo de acá que se ha formado. Tiene la mitad del área del rectángulo. Vamos a explicar eso con una propiedad. Si nosotros tenemos un rectángulo cualquiera. Y a este rectángulo le colocamos un punto. Por ejemplo acá. Y desde este vértice. Vean. trazamos una línea. Trazamos una línea hacia ese punto. Que está en el lado opuesto. Y luego trazamos hacia el otro vértice. Esta área es un medio del área del rectángulo. Y esto se cumple independientemente donde esté el punto sobre este lado. Entonces eso es lo que tenemos. Acá por ejemplo tenemos un triángulo de altura 2r menos x y de base r. Por lo que si yo encuentro el área de este triángulo. Vean. Sería el área del triángulo base por altura entre 2. La base es r. La altura es 2 veces r menos x entre 2. Que esto es exactamente la mitad del área del rectángulo. Entonces sabiendo esto vamos a encontrar el área de este triángulo. Pero no lo vamos a encontrar multiplicando 2r menos x por r. Sino lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Desde este punto hacia este lado voy a trazar una línea. Esta línea es la altura del triángulo. Pero tomando la base en otro de sus lados. De tal manera que acá se forman 90 grados. Como ya sabemos aquí hay un ángulo de alfa. Por lo tanto aquí debe de haber un ángulo beta. Y como hay un ángulo de 90k este será alfa. Entonces llegamos al punto en el que tenemos un triángulo rectángulo pero que es semejante a este grande. Por eso no lo he borrado. Este triángulo rectángulo tiene esta forma. Vean. Aquí tenemos beta. Aquí tenemos alfa. Aquí están los 90 grados. Y vean qué pasa. Esto es r. Esto es r. Estos dos triángulos son semejantes porque sus ángulos internos son iguales. La hipotenusa de este triángulo es r. Y la hipotenusa de este triángulo es 2r. Así que vean que la relación entre sus lados es el doble o la mitad. Me refiero a que la hipotenusa de este triángulo es la mitad que la hipotenusa de este otro. Por lo tanto el lado opuesto a beta. Vean. El lado opuesto a beta deberá ser también la mitad. Así que esto debe medir 3. Sabiendo esto yo sé que esto mide 3. Entonces el área de este triángulo la puedo encontrar. El área debe ser igual a base por altura entre 2. Base por altura entre 2. Pero vean que la base será 6. Esta recta que tenemos aquí. La altura 3 dividido entre 2. De tal manera que el área de este triángulo es igual a 9 unidades cuadradas. Y como ya habíamos dicho el área del rectángulo pues es el doble. Por lo tanto si yo multiplico esto por 2 me daría 18 unidades cuadradas. Y esta es el área del rectángulo. 18 unidades cuadradas. Y de esta manera bastante sencilla hemos resuelto el problema de dos maneras distintas. Si este video les ha parecido interesante les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.